El próximo partido contra el Bayern, el domingo 7 de mayo. Si como oye, contra el Bayern, os preguntaréis cómo es que un equipo como este juega contra un equipo como el Bayern. Pues en Roblox no es como en la vida real, ya que aquí somos uno de los mejores equipos. Vamos segundos de grupos en este partido, nos jugamos ir a octavos. Si perdemos el partido, el equipo desaparecerá, por problemas de odas, polémicas y problemas internos. Solo queda a ver qué pasa.